Hola amigos y bienvenidos a dar un paso más en la búsqueda de la verdad que nos oculta. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos. Ese tema es la alimentación, ya que realmente estamos llegando a un punto en el que la alimentación tiene que preocupar a todo el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque se está demostrando mediante estudios que una alimentación dañina o deficiente puede conducir al cáncer. Y esto nos debería de preocupar, y nos debería de preocupar porque antiguamente los casos de cáncer eran uno de cada cuatro. Es decir, de cuatro personas, una tenía cáncer. Actualmente es una de cada tres, pero en 2020 los expertos calculan que sería una de cada dos. Es decir, la mitad de las personas tendrán cáncer. Estas cifras son para preocuparse mucho realmente. Y creo que es conveniente que todos sepamos por qué hay tantos casos de cáncer y por qué se deben tantos a la alimentación. Tres comidas que te matan lentamente. Número 3. Comidas fritas con abundante aceite vegetal. Una de las comidas más dañinas que podemos ingerir son las carnes con abundante grasa y fritas en abundante aceite, como el bacon. Abusar de este tipo de comidas dañará al cuerpo lentamente y gravemente. De hecho, aparte de la grasa que pueden tener los alimentos cocinados en aceite, existe un peligro aún mayor. El aceite vegetal. De hecho hay mucha desinformación con respecto a los aceites, ya que es cierto que son saludables, pero cuando se calientan son una bomba tóxica para el organismo. Solo tenemos que ver la inmensa cantidad de humo que expulsa el aceite cuando es calentado. Esto daña el aceite y distorsiona gravemente la importante relación de grasas omega-6 y omega-3. Una de las formas en que los aceites vegetales pueden causar daño es mediante la conversión de colesterol bueno en colesterol malo. El aceite se calienta y se pone rancio, también se oxida con el aire y después pasa a nuestro plato. Que si es un plato que ya de por sí tiene grasas, es altamente dañino para nuestro organismo. Estas grasas son las principales responsables de obstruir las arterias a largo plazo y conducen a una enfermedad vascular. Las grasas trans se introducen cuando estos aceites son hidrogenados, lo que aumenta el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer de mama y enfermedades del corazón. Uno de los aceites más saludables que se lleva en la actualidad es el aceite de coco, que es un tipo de aceite que se daña mínimamente con el calentamiento. El problema de este aceite es que es más caro que el resto. Número 2. McDonald's y derivados El consejo de los expertos es comer en un restaurante de la llamada comida basura o rápida muy de vez en cuando, ya que es enormemente perjudicial para nuestra salud. Y lo cierto es que no les falta razón. Además de la grasa y de todo el aceite sucio que se usa para cocinar, el McDonald's usa carne de vacuno, y eso es cierto. Pero es carne que previamente viene de vacas que han sido maltratadas y hacinadas, además de que son atiborradas a antibióticos, para no coger enfermedades en las duras condiciones en las que están. Pero McDonald's tiene también un as en la manga para defenderse de todo aquel que lo ataca por servir comida basura, sobre todo en sus hamburguesas. Y ese as de la manga es que se ha propuesto introducir en el menú las famosas ensaladas. Pero esas ensaladas se han analizado y han revelado varios tipos diferentes de químicos. A mediados de 2003 se dieron casos de contagio del síndrome urémico-hemolítico, S.U.H., por el consumo de hamburguesas del McDonald's. Varios niños se enfermaron y se conocen casos en que las víctimas murieron. Esto es muy triste cuando la cadena de comida chatarra se intenta expandir por medio de los niños. Si en vez de centrar nuestra atención en la hamburguesa nos centramos en el pan de la hamburguesa, comprobamos que es de todo menos saludable, pues tiene cloruro de amonio, que es usado en explosivos. También tiene sulfato de amonio, que es un fertilizante y que hace crecer el pan artificialmente. También usan soja transgénica y jarabe de maíz. Pero esto no es todo, ya que la hamburguesa también tiene condimentos, como el ketchup y la mostaza, que tienen jarabe de maíz transgénico con alto contenido en fructosa, que puede producir cáncer en ratas en un periodo de dos años, tal y como se ha demostrado. También tiene el temido aspartamo, un componente cancerígeno que hace no mucho abandonó la famosa bebida Pepsi, pero que sigue usando la famosa Coca-Cola. En resumidas cuentas, un menú de McDonald's no es para nada recomendable, y tiene entre 30 y 50 ingredientes perjudiciales para la salud. Número 1. Alimentos transgénicos Los temidos alimentos transgénicos Aquellos alimentos en los que se han introducido genes de otros organismos para obtener unas determinadas características. Manzanas que no se pudren, tomates enormes e incluso ganado transgénico son algunos de los ejemplos más comunes. Los peligros de los transgénicos son muchos, ya que hacen peligrar el medio ambiente, puesto que su uso supone aumentar productos tóxicos en agricultura con la consiguiente pérdida de biodiversidad. Además, son un riesgo mortal para nuestra salud, y la ingesta de estos productos nos puede matar lentamente sin que los sepamos. Actualmente, están apareciendo nuevas alergias, tumores cancerígenos y resistencias a las bacterias. Por si fuera poco, los estudios recientes dan miedo. La verdad es que se han realizado algunos estudios sobre los alimentos transgénicos en los últimos años. En este vídeo os voy a citar los más importantes. Un estudio comandado por el biólogo molecular francés Gilles-Erik Seralini demostró en ratas que el maíz transgénico es muy perjudicial. Seralini separó varios grupos de ratas. Un grupo fue alimentado con maíz normal, mientras que el otro grupo fue alimentado con el maíz transgénico famoso NK603. Este maíz es de la empresa Monsanto. Pues bien, las ratas que se alimentaron del maíz transgénico presentaron con el tiempo tumores y deterioro del hígado y de los riñones, además de que morían antes de tiempo. Las ratas que consumían maíz normal estaban sanas, perfectamente sanas. En Sherbrooke, Canadá, existe un hospital y escuela del mismo nombre en donde trabajan los médicos y docentes Acid, Aris y Samuel Leblanc, de los departamentos de obstetricia y ginecología. Estos dos investigadores se propusieron estudiar los efectos a la exposición de agroquímicos en mujeres que no estaban embarazadas y los compararon con mujeres embarazadas. Pero este estudio demostró algo muy trágico, pues demostró que las toxinas de estos alimentos y la exposición a los herbicidas de Monsanto provocaban malformaciones en fetos humanos. El doctor y jefe del Laboratorio de Embriología Molecular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, llamado CONICET, que se ubica en Argentina, publicó unas investigaciones bastante inquietantes en el año 2010 y concluyó después de 15 años de estudio que el famoso herbicida glifosfato, que se suele usar en cultivos de soja y en la mayoría de los cultivos transgénicos, genera desórdenes en el embrión humano, pudiendo provocar malformaciones y abortos no deseados. Y trasladándonos a Paraguay, el profesor de Medicina José Luis Infran realiza periódicamente monitoreos con sus alumnos en el Hospital Escuela de Clínicas. Últimamente están investigando sobre el aumento de pacientes con enfermedades hemato-oncológicas, principalmente leucemias y linfomas no-hotkin, provenientes de departamentos donde se realizan precisamente fumigaciones en cultivos transgénicos. Pues bien, según la investigación, y según ha investigado este docente, existen más de 200 casos anuales en los hospitales de Paraguay relacionados con las anteriores enfermedades. Un número muchísimo mayor, muchísimo, muchísimo mayor, que el existente hace 10 años. Y siguiendo la zona de Paraguay, la doctora Estela Benítez Leite, al igual que el doctor José Luis Infran, también investigó casos de personas afectadas por transgénicos en el Hospital Regional de Encarnación y también ha estudiado algo en el barrio de los Naranjos de Ñembi. El trabajo concluyó que aquellas embarazadas que viven en un radio de un kilómetro en torno a campos fumigados de soja tienen el riesgo de que sus bebés sufran malformaciones, además también de tener una mayor probabilidad de sufrir esos desórdenes celulares y genéticos que precisamente provocan el cáncer. Queda claro que los productos transgénicos son enormemente dañinos, por eso su cultivo se ha prohibido en países como Austria, Grecia, Francia, Hungría o Italia. Pero al final, el poder de los grandes magnates y el dinero siempre gana la batalla a costa de las vidas humanas. Por eso, el 80% de la soja importada en Europa ya es transgénica. Gracias. 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 Gracias.